Bueno, y la contaminación continúa con índices elevados. De regular a mala fue la calidad del aire este martes en el Valle de México. Como ha sucedido en los últimos dos días, estamos a tres puntos de llegar a, justo, a la contingencia fase 1. El pico más alto se dio a las 3 de la tarde, 147 puntos de ozono en el noroeste, a solo, como ya le comentaba, estos tres puntos de fase 1 de contingencia. Respecto a las partículas suspendidas, estas estuvieron por encima de los 100 puntos, particularmente en el noroeste del Valle de México. Ante esta problemática, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mencionó que su administración va a aplicar revisiones a los sectores industriales y de servicio que contaminan. Esto al considerar que no toda la contaminación es generada por los vehículos. Ya prevé una reunión esta misma semana con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Todo es contaminación de los vehículos, tenemos que atender la parte de las industrias y de los servicios. Esa es una reunión pendiente que tengo con el Secretario de Medio Ambiente, en donde pudiéramos tenerla esta semana quizá, o la próxima, pero la Ciudad de México va a ir avanzando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.